Música Libres son quienes crean, no quienes copian Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen Enseñar es enseñar a dudar Eduardo Galeano Quien educa asuma el rol de ser liberador de hombres Es quien debe incentivar el don de crear Es el quien cuba el germen de la duda Pues enseñar es enseñar a dudar Hay que buscar la luz, disipar la sombra Aunque la luz no será luz y no hace que el alma vibre La educación hace que un niño se haga un hombre Y permite que el hombre se convierta en un hombre libre No hay mayor crimen que atentar contra la infancia Cuando el saber se entrega sin sentimientos Cómplice de la ignorancia el que adoctrina masas Al confundir enseñanza y adiestramiento Muestra de nuestro ingenuo pensamiento Es creer que las clases dominantes nos propician La educación que permitiese que los hombres entendieran De forma crítica las injusticias Inicia un tiempo de lentos cambios Donde el saber cumple un papel fundamental La educación no podrá cambiar al mundo Pero si podrá cambiar a las personas que lo cambiarán Conquistará el humano el campo de sus miedos Y olvidaremos la idea del aprendiz Nadie educa a nadie, nadie se educa solo Todos los humanos se educan solo entre si Cito a Paulo Freire sin ninguna otra intención que Retomar la discusión sobre educar Cuando hace tanta falta volver a ver la educación Como práctica de la libertad Alfabetizar no es aprender a leer Es poder leer el ancho mundo que nos rodea Es poder seguir por sí mismo aprendiendo Es la llave que abre la puerta de las ideas Lo que plantea una grave contradicción En los términos de lo que debe ser y lo que se hace En un sistema educativo tan viciado Que exige un resultado por sobre el aprendizaje Enajen antes esta forma de educar El que educa y el que aprende lo hace siendo restringido Acto seguido ambos pierden la voz En pro de preservar un orden preestablecido Han reducido el aprender a un calendario Con docentes a salario prefabricando deseos Han convertido la labor de Prometeo En un tedioso itinerario con horarios de recreo Según lo veo las escuelas adolecen de la luz Que esta época de oscuridad reclama El niño es sometido a ser medido en una nota Y nadie nota que la nota que anotan no mide nada Somos larvas enredadas en su propia baba Con teorías que desvían más la ruta Y es que están tan ocupados en comillas educar Que no hay tiempo de escuchar a quien se educa Como si fuese posible dictar cátedra sobre democracia Y al mismo tiempo considerar absurda e inmoral La participación del pueblo en el poder De ahí la necesidad de una educación valiente Que discuta con el hombre común su derecho a aquella participación Una posición de intimidad con los problemas Y no una educación de peligrosa y molesta repetición de fragmentos No les resulta obsoleto este sistema Donde el aula se convierte en una jaula soporífera Donde el afecto es reemplazado por la comprensión de un texto Y se olvidan de su condición mamífera Pero efímeras luciérnagas habitan la penumbra Y dan luz con el verbo y el hacer Hombres y mujeres en oscuras catacumbas Intentando convertirlas en palacios del saber No, no hay espacio más hostil para aprender Que un lugar en donde se invisibiliza aquel que tarda Y que podemos esperar de esta educación de molde Que busca formar un niño estándar Falta Que el educando se reconozca capaz Por su propia capacidad de asombro Lo que al crecer lo convertirá en actor Y no en espectador de su tiempo y de su entorno Es el hombre moderno y su tragedia Su crónica obediencia sin saber que la padece Sometido a una autoridad anónima Y adoptando un yo que no le pertenece A veces pienso en esas almas jóvenes Niños impedidos de satisfacer su espíritu Que son amantes de su libertad sin órdenes Que ya rendidos se resignan a pagar su luz Hay que buscarnos Y buscar la educación que nos permita encontrarnos Si al final no hay mejor educador Que el derecho irrevocable de poder equivocarnos Cuántos hombres recuerdan Las cosas que a la fuerza o por miedo abandonaron Que naufragaron en el mar de sus preguntas Y escogieron una vida mustia sin hacer reparos Pagamos caro este método alienante Desmesuradamente academicista Que disuelve la avidez de la niñez Y aceptamos el arnés de una vida conformista Jamás será asistencialista La educación que precisamos crítica y liberadora Que educará al sujeto y no a la masa Y que abrace el aprender como acción renovadora La labor educadora muestra al hombre lo que es Y le enseña a discernir con sensatez No es la entrega de un camino a seguir Es dar valor al educando para que siga a sus pies Alcanzará su madurez este sistema El día que aprendamos a enseñar a aprender El que aprende se verá como un sujeto Y no un objeto de depósito vacío de saber El aprender se gesta en el alma del hombre Y no radica en el temor hacia una autoridad severa La educación no se hace de arriba abajo Sino de dentro hacia afuera Debemos liberar nuestra educación de sus manifestaciones Ostensiblemente palabrescas Superar posiciones que revelan su estimación del educando Y en su poder de crear, de trabajar, de discutir precisamente La democracia y la educación democrática Se fundan en la creencia del hombre En la creencia de que ellas no solo pueden Sino que deben discutir sus problemas La educación es un acto de amor Por tanto, un acto de valor No puede temer al debate El análisis de la realidad No puede huir de la discusión creadoras Paulo Freire